Había un niño pequeño llamado Ali, y vivía en un pequeño y hermoso pueblo rodeado de árboles y campos verdes. Ali estaba solo y no conocía a mucha gente en el pueblo, por lo que vivía una vida tranquila y aislada. Pero un día, Ali decidió salir de su casa y explorar el pueblo, y se encontró con varios otros niños que estaban jugando en el campo, y cuando los vieron jugar juntos y reírse, se sintió alienado y triste, porque él no sabía cómo integrarse en la sociedad. Los niños comenzaron a divertirse juntos e incluso invitaron a Ali a unirse a ellos. Y aunque al principio era tímido y vacilante, lograron que jugara y se divirtiera. Después de unos días de jugar juntos, Ali adquirió más confianza y se dio cuenta de que podía integrarse en la sociedad y hacer nuevos amigos. Desde entonces, Ali ha estado jugando, riendo y disfrutando de su vida en el pueblo, y fueron estas nuevas amistades las que hicieron que su vida cambiara drásticamente. Ahora tenía nuevos amigos y sentía un sentido de comunidad. Ali aprendió de esta historia que es importante tratar siempre de interactuar con los demás y buscar oportunidades para hacer nuevos amigos e integrarse en la sociedad, para que podamos disfrutar. Investigación previa.